¿Qué rollo chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este video en el cual les voy a enseñar a cómo conseguir el arma especial de D-Machine, la onda de choque totalmente gratis. Así es, no tienen que esperar a que les salga la caja a obtener suerte, estos son los pasos que tienen que seguir para que la puedan obtener. Asimismo, recuerden suscribirse, compartir y darle like, activar la campanita para que YouTube les avise de todos los tutoriales que les voy a traer. También les voy a traer cómo conseguir esta arma mejorada, los elementos mejorados y más tutoriales de Cold War Zombies. Así que, sin más que decir, iniciemos el video. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es activar la electricidad en el mapa. Si no saben cómo activarla, ya tengo un video en mi canal de cómo hacerlo, sin embargo, es muy sencillo, no se pierdan, sigan la ruta. Una vez que ya tenemos activada la energía en el mapa, vamos a proceder a esperar una ronda en la cual nos salga un zombie radioactivo. Una vez que apareció el zombie radioactivo, vamos a proceder a eliminarlo. Ya que lo eliminemos, tenemos que estar pendientes de una pieza que va a soltar. Esa pieza es una pieza dorada en la cual vamos a poder interactuar y recogerla. Ya que la agarramos, vamos a proceder ahora a la zona del laboratorio de armas. El laboratorio de armas es ahí por la electricidad, en donde se encuentra la bomba que está colgada con unas cadenas. No se pierdan, es muy fácil ubicar esta zona. Recuerden que cada zona que entramos, arriba a la izquierda, nos sale en qué zona nos encontramos. Ya que llegamos a esta zona, vamos a encontrar una computadora antigua que tiene una luz roja parpadeante. Vamos a interactuar, vamos a introducir la tarjeta que recogimos y a continuación nos va a entregar otra pieza. Esta pieza va a ser muy esencial para el siguiente paso. Nos vamos a dirigir ahora a la zona del inicio de Nath de Oruntóten y vamos a encontrar un cuarto con una puerta que no se puede acceder. Pero sin embargo, una de las ventanas tiene como que esta iluminación azul y vamos a interactuar para introducir esa pieza. Lo que va a hacer esta pieza es que se va a empezar a absorber a los zombies. Así que aquí yo les recomiendo que junten a los zombies en la parte de afuera y luego se dirijan a hacer que todos sean absorbidos. Si se les reinicia, se les apaga, la pueden activar en cualquier momento. Esto quiere decir que se les puede desactivar, juntan a sus zombies afuera. Ya que hagan el trencito, regresan y la vuelven a activar cuando ya estén cerca. Una vez que ha finalizado la absorción de almas, vamos a volver a interactuar ya que nos va a decir que ahora despejemos el área. Esto va a crear una explosión azul con la cual la puerta se va a abrir. Y ya que se ha abierto, ahora sí vamos a poder entrar a ese cuarto y vamos a encontrar a un esqueleto sosteniendo el arma especial. Procedemos a interactuar para poder agarrarla y con esto hemos conseguido el arma especial del mapa de The Machine. Chicos, espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden compartirlo, darle like, comentar si les ha gustado. Recordar también en los comentarios, déjenme qué tutorial o qué video les gustaría que suba al canal. Voy a tratar de estar leyendo todos sus comentarios para poder traerles más contenido. Y también los tutoriales que ustedes me digan, chicos. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, compartirlo y activen la campanita si quieren que YouTube les notifique cuando se suba un nuevo video. Esto es Tío Hiven. Hasta luego. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!